uh 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 la que no me concentraba, no quieroatan, o solo te pido una noche y dale aprovecha que aquí estoy, después voy y ya no se te darás otro chancé, te vi tan solo, la que no me concentraba, no quieroatan, o solo te pido una noche y dale aprovecha que aquí estoy y a tu vación me voy, no lo piense más bebé pero ven, ven, ven que el día es hoy. no lo piense más bebé pero ven, ven, ven que el día es hoy.